¡Bua! ¡Madre mía! Puedes trabajar desde tu tele para no ir al trabajo. ¿Qué es eso? Trabajar en la tele. No, es verdad. Tele trabajo, trabajar en la tele. Una cosa donde tienes que trabajar por el ordenador. Trabajar desde casa y después te llega todo al trabajo. Como trabajar en equipo. Teletrabajo es gente que trabaja por el ordenador. Me parece un poco rollo porque es lo mejor... Bueno, a ver, tampoco es mejor desplazarse, pero si no vas a estar haciendo un poco el vago en tu casa o te puedes distraer y entonces pues no mola. En vez de hacerlo tú en el trabajo con una de estas sillas, pues tú lo puedes hacer cómodamente en el sofá o en la cama. Yo creo que es mucho más fácil hacerlo por el ordenador porque así no tienes que escribir ni te jodan por tu letra. Pero también puede producir más estrés porque la gente que suele trabajar fuera pues llega a casa y desconecta. Que no te mueves y pues es un poco sedentario. Tú vas con el ordenador, igual te ponen una especie de texto y tú tienes que ir diciendo deberes con el ordenador. Yo creo que es más cómodo que estar yendo y viniendo. Tienes que hacer una presentación en tu trabajo, pues haces el PowerPoint en tu casa. Puedes grabar con cámaras a algunas personas y así conseguir ponerlas en YouTube o en sitios que la gente lo pueda ver. Trabajar en cosas que no hace falta que tengas pues mucho movimiento. Envías e-mails y eso. Alguien que trabaja sobre la tele. En una serie de televisión pues vi que una persona hacía psicología por Skype. Trabajos que se hacen desde el ordenador, desde el móvil, desde casa. La gente que hace teletrabajos suele ser famosa y tener mucho dinero porque la tele les paga mucho. Me parece que es más o menos tu trabajo. Alguien que trabaja sobre la tele. Una cosa que tiene pantallas, que todo el rato están haciendo su trabajo en las pantallas. Gente que trabaja por la tele. O desde casa por Skype. Gente que trabaja para la tele, hace canales, es reportera, ese tipo de cosas. Hay mucha gente que hace teletrabajo pero no me sé el nombre de ninguno. Profesora y para eso no puedo trabajar desde casa. A lo mejor las notas y eso sí, pero digo que en general la clase como en un ordenador y yo ahí desde casa disfrutando la vida. Pues no, prefiero estar ahí. Tú vienes en Madrid y tú trabajas en Francia, pues trabajas por la televisión. Un trabajo que tienes que grabar a unos chicos famosos o algo. Un trabajo que lo puedes hacer desde tu casa. Haces tu trabajo pero luego lo mandas a otro para que lo aprendas. Pues un trabajo que son con telés. Y todos aquellos que hacen posible que haya una comunicación vía televisor. Que hace programas, que organiza la dirección, la producción. Como tú, vamos. Como lo que estamos haciendo ahora, que te hacen preguntas y tú las vas diciendo en la tele. Yo de mayor quiero ser algo que no puedo trabajar desde casa. Un robot que hace trabajo. Las personas me hacen, tienen que saber mucho para trabajar en la tele. No sé lo que es porque no me la ha enseñado mi madre y porque no he visto nada igual. Y estás todo el rato mandando emails y trabajando por el ordenador para conseguir dinero. Mi padre trabaja en Peces de Río, pero como su trabajo es en Girona, tiene que trabajar por el ordenador. Hay días que están en Girona, otros que están en mi casa, otros que están con mi madre y yo. No es que mis padres estén enfadados por nada, pero mi padre tiene que trabajar. Los que graban las cámaras o presentadores. Los que trabajan con televisiones de alta calidad, porque seguramente tienen mucho dinero. Es una tele de trabajo. Personas que trabajan para salir en la tele para, por ejemplo, decir cosas como ahora. Malo, pues que estarías como más tiempo delante de una pantalla. Así que, buenos días. Sí.